¿Usted cree que es el momento de ser más papistas que el Papa y decir nosotros no somos como el PSOE, nosotros vamos a cumplir toda la legalidad vigente? Pero claro, dentro de la legalidad vigente, el reglamento del Senado... De la ilegalidad vigente. Sí, el reglamento del Senado habla de que se puede directamente no admitir a trámite una ley que sea abiertamente anticonstitucional, si ya lo hemos dicho antes, si en la mesa del Congreso los del Partido Popular votaron que no, ¿por qué en la mesa del Senado van a votar que sí, a que se tramite? Pues que ellos tendrán sus propios cálculos políticos y ellos lo entenderán. Pero creo que sobre todo el momento, más allá de discutir de la normativa del Senado, que es algo que, más allá de ideología, es evidente, obvio, constatable y computable lo que dice la ley, lo que dice la normativa, lo que esta gente quiere hacer y que obviamente es incompatible, yo creo que es la hora de hablar, bueno, no ya siquiera de lo que dice esta, perdóname, marioneta que es Borja Semper, que en persona es maravilloso y tal, pero a nivel político es la marioneta de alguien que se llama González Pons, que es uno de los tres que controla desde hace más de 25 años el Partido Popular, que es González Pons, el señor Zaplana y el señor Javier Arenas. Esas son las tres personas que saben dónde están todas las cuentas del Partido Popular, que son los que gestionan todas las influencias para las puertas giratorias, temporales o definitivas de los grandes cargos y ballenas que han dado la cara por el Partido Popular y que son básicamente los que ordenan, mandan y dicen quién cae, quién no cae, quién lidera esta vez el Partido Popular y quién no. El señor Feijóo es una de las marionetas del señor Pons, del señor Arenas y del señor Zaplana. Y mientras antes hablemos de cómo funciona el Partido Popular, ninguno de estos me negará lo más mínimo. Bueno, Zaplana, en fin. Mira, permíteme que te ponga un ejemplo y ya acabo, que no me gusta mucho extenderme. Intento ser lo más lagónico posible, aunque a veces sea difícil. Esto me recuerda, por ejemplo, a los puyos de Roussola. Todo el mundo sabe que han robado, no presuntamente, es que han robado. Bien, miles de millones de euros que han llevado por allí, con la parsimonio o no, de cierta persona que todos conocemos, etc. Cuentas soleados en el Banco de Andorra, en fin. Esto es algo que sabemos todos. Y sabemos que este hombre va a morir en su cama, junto a su mujer, y que nunca va a pisar la prisión. ¿Por qué no va a pisar la prisión? ¿Porque no haya violado la ley? No. Porque tiene información que, según el Centro Nacional de Inteligencia y según el propio gobierno de España, consideran que es muy perjudicial para los intereses de España. ¿Por qué? Porque aquí muchas veces confundimos que estamos los que servimos al reino, al reino de España, y los que sirven al rey o a las figuras X o Y. Bien, cuando entendamos de una vez que España es mucho más grande que ciertas personas, y que no podemos ser un país que se deje chantajear por ciertas personalidades, pues antes solucionaremos incluso que lleguen al poder personas como Pedro Sánchez, que el separatismo catalán los lideren personas. Artur Mas, el señor Torra, Junts y Puigdemont, fueron todos financiados con el dinero de Puyol, que viene de un delito financiero, entre otros muchos, que es la mafia catalana del 3%, que en realidad no era el 3%, fue el 3% hasta el 2003, y luego fue el 6%, el 5% hasta el 7% en muchas partes de Cataluña. Pero esto no se puede decir, no por lo de presuntamente, sino porque en España nadie habla de la realidad que pasa, y la realidad que ocurre, en mi opinión, es la que os acabo de decir ahora mismo.